Si eres un creativo, innovador y quieres que tus ideas no sean plagiadas, si estás pensando en formalizar tu emprendimiento y negocio en tiempos de pandemia, esta es tu gran oportunidad. Participa en el conversatorio Las Industrias Culturales y Creativas en Tiempos de COVID-19 y conoce al Dr. Miguel Ángel Ferreira, abogado principal, director del área de Propiedad Intelectual, Estrategia, Derecho Penal Económico y Controversia en Ferreira, abogados consultores asociados SAC y miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, quien nos asesora en temas legales, en propiedad intelectual y formalización. Este viernes 31 de julio a las 8 de la noche por la plataforma de Zoom y vía Facebook Live de GuaguaFills Perú.